Le vamos a contar que el Instituto de Salud Pública realizó una fiscalización a tres farmacias del centro de Santiago. La idea, verificar que se esté cumpliendo la ley de fármacos que exige que haya medicamentos genéricos a la vista de los compradores y también bioequivalentes. Sin embargo, y pese a que en la ocasión se valoraron los avances de la ley, el directivo hizo un llamado a redoblar los esfuerzos de las farmacias para aumentar el número de medicamentos bioequivalentes y a poner mayor atención a los rotulados. Estamos conscientes que esto es una ley que no es nueva tampoco en algunos aspectos y tiene que cumplirse. Nos hemos encontrado hoy día con productos sin etiquetar aún, nos hemos encontrado también con góndolas sin exhibir los productos bioequivalentes que tienen que estar a disposición de los pacientes para que ellos también puedan exigir su presencia. El despido a toda la población que nos ayuden en este proceso de fiscalización ciudadana y que exijan sus productos bioequivalentes, que también exijan la presentación del precio en sus productos y medicamentos que son de un derecho para toda la ciudad. Bueno, hay problemas con una matriz. Gracias. 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 Gracias.